Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Polity, un título que es online con muchos jugadores, es una especie de jabotel y para los que no conozcan jabotel pues os explico un poco, es una especie de juego de los sims donde nosotros utilizamos a nuestro propio personaje, llegamos a un planeta bastante parecido a la tierra, con su agua, con su tierra y con pequeñas islas, ¿vale? Pero la cuestión es que va todo como por pequeñas zonas por donde vamos a ver jugadores, en este caso el juego de momento ha salido hace literalmente muy poco, lo que significa que no hay gente exactamente que vayamos a ver, puede que igual veamos a alguien, pero no estoy seguro de si el juego contiene el tema de poder ver a la gente directamente a lo MMO o tenemos que invitar a los jugadores a nuestra partida, eso no estoy seguro. En Steam dice que es multijugador de esto que nosotros podemos ver a otra gente, no es masivo, es algo parecido pero no es masivo, pero bueno, es algo tipo sims o jabotel, ¿vale? Nosotros tenemos a nuestro personaje, podemos hacer misiones, podemos investigar todos los pueblos, islas, etcétera, comprarnos nuestra casa y al principio tenemos que registrarnos dentro de lo que es el juego, ¿vale? Tenemos una zona que es una misión para registrarnos y tener como un código o un número de registro y de esta forma nos van a dar ya dinero para poder utilizar, cambiarnos de ropa, etcétera. Y aquí si le damos a login Steam, pues ya me va a salir mi personaje, que es este de aquí, ¿vale? Si le damos hacia la derecha, pues deberíamos tener otro personaje si lo tuviésemos creado. Y bueno, en este caso, pues no tenemos nada, o sea, simplemente están vacíos porque no tengo ningún otro creado. Pero le damos aquí y automáticamente nos va a cargar ya la última zona donde hemos estado. Yo tengo mi personaje aquí, ¿vale? Me puedo girar, puedo mover al personaje. La verdad que el juego se ve bastante bien. Podemos moverlo con la flechita. No sé si veis la flechita, pero bueno. Porque normalmente lo tengo quitado y a veces en los juegos no veis la flechita, pero que no es importante. Aquí tenemos el Fashion Store, que es donde me han mandado en una misión para comprar la ropa. Que nosotros si nos vamos a esta mochila de aquí y nos vamos a customizar, tenemos la ropa que yo he comprado, ¿vale? Es bastante sencillo, simplemente nos vamos aquí a la tienda. Os lo voy a enseñar para que veáis un poco cómo es. Y aquí en la tienda, pues podemos hablar primero con uno de estos personajes. ¿Vale? Nos acercamos aquí. Hablamos con este y nos sale el menú de la ropa. Aquí podemos elegir la ropa que queramos. Hay de todo tipo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta con capucha roja. Está bien, pero realmente no me interesaba, por eso no la compré. Y luego hay diferentes ropajes. Por ejemplo, están los que cuestan moneditas, que nos dan al principio 2.000. Yo como ya compré ropa, me quedaron 1.390. Y luego tenemos la ropa que cuestan gemas. Las gemas me da la sensación de que es la típica moneda que nosotros tenemos que comprar con dinero real. Para poder comprar ropa tipo como, por ejemplo... Bueno, esta de aquí que no sé por qué no me la carga. No me la carga por alguna razón. Pero bueno, podéis comprar también accesorios, ¿vale? Como un gorrito y cosas por el estilo. Pero bueno... No me interesa nada. Así que... Nos vamos fuera. Esto de aquí, que yo me lo preguntaba antes, ¿vale? Cuando estuve jugando. Esto de aquí es un edificio que está en construcción. ¿Qué es esto? Pues si le damos, nos indica que va a ser una peluquería. Va a ser una peluquería y vamos a poder venir aquí a cambiarnos el pelo y tal. Pero de momento nos dice que está en construcción. Tiene un 86,84% de construcción. Nos indica que requiere de ciertas cosas para construirse. No sé exactamente cómo conseguir esto de aquí. Pero sí sé que esto se construye a base de que los jugadores vayan jugando. O sea, no es solo yo. Sino que todos los jugadores, pues si vienen aquí y le dan el material necesario, pues se construye. Luego tenemos aquí... ¿Vale? Aquí lo que viene siendo esta especie de tablita. Nos despliega las misiones. Yo tengo varias misiones. Una es esta de aquí arriba. Que nos dice... Habla con un tutor. Puedes encontrarlo en la universidad. Que básicamente es como para aprender. Y me imagino que será para aprender a cultivar tierras y cosas así. Porque el juego creo que va más o menos también de ese palo. Luego tenemos la otra misión que nos dice... Habla con un warden en la estación de policía para ser informado. Y luego tenemos esta otra que nos dice... Que tenemos que añadidos a fast travel point. Y ya está. Esa misión creo que está o seleccionada o lista. Aquí tenemos el mapa, ¿vale? Si le damos a esta bolita de arriba a la derecha. Blue Dot 2. Que sería como el planeta nuevo. Blue Dot 2 se llama. Vemos lo que viene siendo todo el planeta. Todo el planeta. Y hay un montón de zonas. ¿Vale? Yo en la zona que estoy... Es la que hemos visto ahora. Que es esta de aquí. Where. Nos dice que hay nueve. No sé si es como nueve personas. Pero lo que podemos hacer es... Movernos de una a otra. Por ejemplo. Le damos aquí. Y... A ver. Esperad un momento. Vale. Nada. Tenemos que ir allí. Pero después de hacer el tutorial. Claro, claro. Estoy en el tutorial todavía. Tengo que hacer las misiones estas que nos mandan. Entonces... Tenemos que ir... Tenemos que ir a la universidad. Que es esto de aquí. Tenemos que ir a la comisaría. Que es esto de aquí. Y... Ya estaría. Nosotros somos este muñequito. Esto de aquí sería el banco. ¿Vale? Esto es la tienda de moda. Y esto de arriba, en construcción... La peluquería. Entonces... Vamos a movernos. Vamos a ir hasta aquí. Para ir a la comisaría. Y luego vamos directamente a... A lo que viene siendo... La... La universidad. ¿Vale? Vamos aquí. ¡Hala! Ha llegado algo nuevo. Un barco o algo. Pero creo que solo ha pasado por al lado. No ha traído gente. Vamos a ver. Tenemos que hablar con este hombre. A ver qué nos cuenta. Bueno, vamos a decirle esto. Vale. Nos está hablando sobre una aplicación o algo así que es de protección. Pero otros... Otros... No, no, no. Lo... Tata, tata. Vale. Nos dice que nos ha hecho descargar la aplicación en nuestro IDP Phone. Bueno, ID Phone. Y ahora... Bueno, pues que... Pasemos un buen día. Y que tengamos suerte con nuestras otras cosas. Misión completada. Y básicamente ahora en el móvil nos aparece lo que viene siendo. Nueva contestación. Aquí tenemos los mensajes. Los amigos. Las notificaciones. El perfil. Aquí nos va a decir pues más o menos la socialidad que tenemos dentro del juego. ¿Vale? Luego tenemos la app de seguridad que es lo que acabamos de hacer. Lista de Blocked Citizens. Que esto sería como el bloqueo de jugadores. Por así decir. Para que no nos toquen las narices gente rara. Block Trader Request. Esto de momento lo voy a dejar como está. Aquí vemos los jugadores que supuestamente están por aquí, creo. Complet... 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 Complementación. Esto no sé qué es. Aplicación lista. No sé qué es. Es como que hay gente activada y hay gente que está desactivada del juego. Bueno. Aquí podemos añadir a gente al juego. ¿Vale? Son cupones. Cuando hayamos añadido a todos estos jugadores. Estos paisanitos que nos salen aquí. Pues obtendremos un cupón certificado. De que nos van a dar 50 gemas. Y creo que también nos van a dar 20 por cada amigo añadido. Lo que significa que al final pues son 20, 40, 60, 80, 100, 110, 20, 30, 40, 50. Serían 150 monedas más 20 por cada uno de ellos. O sea, no. Perdón. Serían 150 más 50. Lo que serían 200 gemas al final. Si no he hecho mal el cálculo y si lo he entendido bien. Que puede ser que me haya equivocado, pero no creo. Bueno. Ya hemos hecho esa misión. Ahora tenemos que ir exactamente a la universidad. Y la universidad está enfrente de la comisaría. Vale. Espera a ver. Que me guíe otra vez. Que ahora mismo... Vaya. Vale, sí. Está bien, está bien. Bueno. Aquí veis que hay una plaza. Que no tiene nada, ¿vale? O sea, no nos deja entrar. Pues esta es la plaza donde nuestros personajes llegan en nave. La nave aterriza aquí. Hay un paisanito que nos habla. Nos dice bla, 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 bla. Nos cuenta un poco el principio de lo que tenemos que hacer. Y automáticamente, en cuanto nosotros empezamos a movernos por aquí, la nave se va. Y ponen estas plaquitas de admiración indicando que no puedes pasar porque si en algún momento la nave vuelve a pasar, pues te puede aplastar y te mata. Por lo tanto, lo hacen de forma que sea bastante interesante y está guay. Ya os digo, el juego pinta bastante bien. La única pega de momento es el tema del inglés. Que no es un inglés muy complejo, pero... Pero eso le va a echar a mucha gente para atrás. Por lo demás, seguramente podría haber muchísima gente jugando al título. Por aquí abajo no sé qué hay. Un túnel. Vale, tenemos que hablar con este. Esto se ve que está súper vacío. Se ve que no han añadido nada. Han puesto al tío aquí por ponerlo. Hola. Yo soy... Happy to see you. Vale, o sea... I am... Happy. Bueno. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy buscando una profesión. Vale, pues vamos a buscar una profesión. Tenemos forestador, o sea, talador de árboles. Farming, que es el farmeo de la agricultura. Luego tendríamos la minería, que todavía está pendiente. Breeding, que tiene pinta de ser como de... ¿Cómo se dice ahora? Veterinario o algo así. Luego, phishing, que es pesca. Port manager. Catering management. Aviación. Y luego tendríamos lo que viene siendo... Interior de architecture, que es, bueno, arquitectura. Journalims. Emotion picture. Y motion picture. Bueno. Parece que hay bastantes cosas interesantes. Otra cosa es cómo lo van a implementar. Así que vamos a darle a... A este. Vale. Foresty. Es una de la... De los núcleos del planeta. La construcción... Vale. Vale. Bueno. Es una de las construcciones... De las actividades de construcción. Vale. La semilla. Lo que viene siendo el trabajo es cortar los árboles y conseguir las semillas. Profesión place. Forest building, forest complex. Ok. Profesión, products. Esto me mola porque es bastante diferente a otros juegos que he jugado. No es en plan, haces un trabajo, te dan dinero y ya. Sino que aquí básicamente nos están diciendo que lo que vamos a hacer es conseguir material para luego poder crear casas para otros jugadores. Y eso está guapo porque realmente es como una especie de unión colmena multijugador en la que si tú no tienes un trabajador que tale árboles y te cree una casa, tú no vas a tener una casa para poder conseguir. Que sí que puedes hacerlo porque si te pones tú también como talador de árboles pues seguramente puedas. Pero me imagino que llegará un momento en el juego en el que pondrán un número límite de gente trabajadora de talador de árboles, un número limitado de otro tipo y así. Y eso pues realmente hace que el juego tenga como una especie de comunidad. Bueno, vamos a ponernos como talador de árboles. Nueva profesión adquirida. Y ahora tenemos que ir exactamente a esto. A ver, mi primera profesión. Vale, yo quiero saber esto de aquí. Que no sé exactamente lo que me dice. Vete a la... Go to a place. Y busca la forma de añadir tu fast travel point. Después de eso, vete y haz clic en el botón. Above the bank back button. Claro, pero es que no sé exactamente a lo que se refiere con fast travel point. No sé qué es eso. Fast travel. Será esto. Vale. Que no sé qué es el fast travel point. Pero ahí está. Todo. Ok. Ya nos dice. Esta es tu nueva profesión. O bueno, tú eres... Ahora tú eres un forestador. Esta es tu opción. A ver qué nos dice. Tienes que seguir la misión. Entra en el área haciendo clic en for sale to purchase. Vale. Vamos a mirar a ver dónde tengo que ir. Porque no lo sé. Vale. Ya lo he visto. Son estas zonas de aquí. Que parece ser que son zonas como para talar. Y nosotros estamos exactamente... Aquí. O sea que tenemos que ir hacia aquí. Vale. Pues nos vamos a salir de esta zona. Y nos vamos a ir directamente hacia allá. ¿Esto qué es? Una boutique. Un salón de corte de pelo. Y nos dice que tenemos que ir aquí. O sea que tenemos que ir aquí. Vale. For sale. 1100. Comprar ahora. Mi primera profesión y mi primera casa. Parece ser. Está vacío. No hay nada que ver aquí ahora mismo. Vale. Quest. Vale. Tenemos quests. Tenemos que nombrar a nuestra casa. A ver. ¿Qué nos dice aquí? Nombre de tu foresty place. Be clicking in localization info. Vale. Estoy un poco perdido. O sea. Nos dice que tenemos que ir a la localización info. con el botón y luego darle a ver en las opciones de la sala en tu foresty place. Ok. O sea. Le damos aquí. Y luego. Vale. Vale. Es aquí. Es en el celebrito. Focus. Decoración. Esto no me deja de momento. Y tenemos que. Lumber machine. Esto no sé qué es. Pero nos dice que lo tenemos que tener. Así que lo vamos a poner por aquí. Boxes. Esto es un cofre. Que básicamente no tengo dinero ya para ello. Menú. No. A ver. ¿Igual es en el móvil? No. El personaje mirando hacia arriba. A ver. Forest. Es que no entiendo qué hay que hacer. Ah, vale. Esto es como para mejorar la máquina. Es que nos dice que. Dale al modo focus. Brain power. Activa el brain power. Que no sé qué es eso. No sé si será la máquina esta. A ver. Brain. Brain power. Brain power. Decoración swap. Esto es esto. Vale. No sé exactamente qué será. Activa el brain power. Que será el cerebro. Me imagino. Chop 5. Threes. Be cycling. On the forest. On the top. And 10. Cycling. On the tree. On any platform. Drag the exit icon. Over the tree. And hit it right to left. Wide. The width of the tree. Y no sé lo que dice. Básicamente. Porque a ver. Te lo marca. Bueno. Te lo marca. Más o menos. Te lo marca. Vale. Vamos a traducir. A ver qué dice. Vale. Ya he traducido. Las dos misiones. Y la cosa es. Que no sé exactamente. Donde nos dice. Que tenemos que cambiar. El nombre de la sala. Porque. Esta misión de aquí. Nos dice. Que podemos cambiar. El nombre de la sala. Vale. Yendo. A localizar. Bueno. Localizando el botón. En. Las opciones. Que se llama. Opción room. Que es para cambiar. El nombre de la sala. Pero es que yo no veo. El nombre de la sala. A ningún lado. No veo aquí yo. Para cambiar. O sea. No me sale. En ningún lado. Nada. Remover. Other items. No. Esto no sé. Para qué. O sea. Para quitar las paredes. Y luego esto. Para la decoración. Y esto. Me imagino. Que lo podremos vender. Y nos sacaremos. Posiblemente. Menos de lo que. Hemos. Tenido. Ok. No sé. No sé cómo se cambia el nombre de la sala. No tengo ni idea. Ah, vale. Si que necesitamos una máquina de... Vale, vale. Si que la necesitamos entonces. La voy a poner ahí. Espérate. Que igual. Igual hay que ir hasta aquí. Vale. Esto es para mejorar. Nos dice que está vacía. Vale. Decoración. No tengo ni idea de cómo se hace cambiar el nombre de nuestra casa. O de nuestro lugar de forestación. No lo explican bien. No te dicen dónde hay que ir. Te dicen sólo cómo. Pero no te explican. Así que vamos a ver dónde más tenemos que ir. Creo que tenemos que ir aquí. Lo que significa que tenemos que ir en dirección hacia aquí. Vale. Y ahora tenemos que ir en dirección... ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Se supone que debemos ir aquí. Y nos dice for sale. Vale. Pues vamos a darle a for sale a ver qué pasa. Vale. No me deja comprarla porque ya tengo comprada una. Esto se vuelve un poco complejo. No hay nada por aquí que me indique cómo talar árboles o algo por el estilo. Y como no me indica nada y no sé cómo es a partir de aquí. Pues no tengo ni idea. No sé. No me lo explican bien. A ver. Esta es la universidad. Que ya hemos ido antes, creo. Sol, Wu, Wer, Ubi. Vale. Y nos dice que tenemos que ir hasta aquí, creo. Podría ser. O sea, sería... Sería ir hasta aquí. Vale. Es que me marca ir hacia allí. No sé. Igual es que esto es como la zona oculta. Donde solo es el tutorial y puedes manejarte tú. Y luego todo lo demás es ya modo online. Quién sabe, ¿no? Porque no me... Espérate. Vamos a ver si por casualidad es el metro donde tengo que meterme. No. Es que me indica que tengo que ir hasta allí. Ah, vale. Y que era un icono que había puesto yo. Cago en... Pero bueno, de todas formas es que no sé dónde ir exactamente. A ver, vamos al metro a ver si me deja ir a Ubi directamente. No. Me deja ir a Sol. Sol no sé dónde está. No sé si está al lado, ¿no? Sí, vale. Me deja ir directamente. Así que vamos para aquí. Mira, hay un cine. Qué guapo. Hay un cine ahí. Para ver pelis y todo. Pues no sé exactamente cómo será esto. No lo sé. No sé cómo hacer las misiones que me pide. ¿Por qué no me dice nada? Nombra tú zona de forestación. Ah, joder. Es aquí, tío. Pero claro, es que tienes que darle a lo que viene siendo. Estar dentro de esto. Ir aquí. Y luego ir aquí. Vale. Pues vamos a poner Lazaros Room. Y vamos a dejar, pues, no, privada, no. Que entre quien quiera. A ver, mi casa. Vale. Y ahora, pues, ¿cómo es? Dale a Focus, al modo Focus. Use tu skills de activación de Brain Power. Pero ¿dónde está eso de Brain Power? Brain Power. Aquí no está. Y aquí creo que tampoco. Como no sea tocando una tecla específica. No. Vale. Con la L, con la J se quitan las paredes. Con la F se pone el modo cerebro. El Focus. Nuevo. O sea, tengo que comprar madera, creo. Entonces. Parece ser que tengo que comprar madera. O algo así. No sé si es esa de ahí. A ver. A ver. Lo había visto antes y lo perdí. Aquí. Esto, que es la máquina... Ah, no. Es que esto es cosas nuevas que hemos desbloqueado. Pero no significa que sea nada... Que realmente tengamos que poner. Entonces. Es que nos dice. Vete al modo Focus. Usa tu... Any skill. Y activa el Brain Power. O sea, el poder de cerebro. Que es el Brain. Top 5 trees. Clicking on the forest leaf. Claro. O sea, nos dice que tenemos que cortar árboles. Clicando en lo que viene siendo el bosque. Pero no tengo ni idea de cómo es esto. Espérate. Porque igual es saliendo de la casa. Y poniéndonos ahí donde hay unos árboles. O algo así. Pero es que no hay árboles aquí. No sé. No tengo ni idea de cómo se hace Esta misión me supera Porque no te lo explican bien No te dicen cómo es, ni dónde hay que ir Ni nada, y además si pinchas aquí es que te dice Que no hay misiones No hay misiones, no hay nada, solo tienes la misión esta Que es la que yo tengo ya por defecto Y es que nos dice eso Vete al modo focus Luego elige la skill activación De brain power, que eso es fácil Te vas al modo focus, te pones Forestly Pero luego no te deja hacer nada No sé si es cosa de que el juego está Bug o es cosa de que no tengo Ni idea de cómo se hace Luego nos dice más Corta cinco árboles Clicando en el forestly En el top y En la plataforma Puedes ver El hacha, el icono del hacha Y también puedes utilizarlo Pulsando sobre lo que viene siendo Bueno, los árboles Pero yo aquí no veo ni árboles Ni veo iconos de hachas Ni veo nada Nada de nada Otra cosa es que haya que comprar El hacha Y no nos lo digan por ningún lado Y entonces ese tutorial Pues está cagado Porque básicamente Si te dicen que tienes que hacer una cosa Y no te dicen que tienes que comprar el hacha Vamos mal Pero como digo No sé si es cosa del juego Soy cosa yo Que no tengo ni Para jolera idea De cómo Narices es Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Voy a intentar averiguar Cómo se hace Por si en un futuro Pues vuelvo a traer el juego Para enseñaros Todas las cositas Que posiblemente No haya sabido hacer En este pequeño vídeo Así que nada señores Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like, comentar Suscribiros Compartir Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós